La extrema izquierda se impone en Francia y relega a Le Pen a la tercera fuerza contra todo pronóstico, dice la noticia. Pero es que, claro, no han salido los medios de comunicación una cosa muy importante, que es que Le Pen ha ganado las elecciones. El partido que más votos ha recibido en estas legislativas es el partido de Le Pen con más de millones de votos. El partido de la extrema izquierda, islamista y antisemita, ha sacado 7 y Macron 6,6. Lo que pasa es que el sistema electoral, amigos de Francia, es un sistema electoral que beneficia, pues, digamos, las mayorías. Pero los resultados son más falsos que Judas. Señor Luis Lozada, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, Jesús Ángel, encantado. Bueno, digamos que estas elecciones donde Macron ha resucitado al fantasma, bueno, al monstruo del marxismo, son unas elecciones engañosas. Porque no son unas elecciones donde realmente representen la cantidad de votos que ha tenido el Frente de Jean-Marie Le Pen respecto a la izquierda y al señor Macron. Porque han tenido millones de votos más que ellos, ¿no? Sí, el sistema francés la verdad es que no es muy fino porque efectivamente teniendo más votos no tiene más escaños. Ahora el debate está en qué va a pasar, cómo se va a gestionar la gobernabilidad, qué cohabitación va a haber. Hay varias alternativas, que gobierne la extrema izquierda o que Macron intente gobernar en minoría tratando de buscar acuerdos a varias bandas. Que me parece que sería lo más razonable. Pero a mí lo que más me preocupa es que el mensaje, porque Le Pen ganó en la primera vuelta y ahora, aunque ha ganado en votos, ha perdido en escaños. ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Pues que ha habido un mes entero de machaque mediático de que vienen los fachas, que vienen los fachas, que vienen los fachas. Y creo que se han producido dos tipos de miedos. Uno, que vienen los fachas. Y dos, que al venir los fachas van a reventar y quemar el país los musulmanes. Y ese miedo a que los musulmanes generen una situación de inestabilidad y prácticamente una guerra civil es la que ha movilizado a gran parte del electorado a buscar otro tipo de alternativas. Me parece que esa es mi interpretación de lo que ha ocurrido. De hecho, ayer por la noche hubo disturbios, graves disturbios provocados por la población musulmana en Francia, a pesar de que supuestamente habían ganado los suyos. Entonces, ahora mismo el debate está en una situación de ingobernabilidad. ¿Qué le ha pasado a Le Pen? Bueno, pues Le Pen tenía todas las papeletas para ganar. Prácticamente ya estaba descontada su victoria y se ha quedado con la brocha en la mano. Es verdad que ha subido de cuatro millones y medio a diez millones. Es verdad que el subidón es espectacular y que, como dice Le Pen, en realidad es una victoria en diferido. Pero hombre, sabe a poco. Para los que esperaban un cambio de verdad, sabe a poco. ¿Y cuál es la situación ahora mismo? Ingobernabilidad. ¿Qué va a hacer? Porque la alternativa a que gobierne Macron de manera… a los Sánchez, o sea, mal, es que gobierne la extrema izquierda, que ese es el rodillo salvaje, que son antisemitas, proterroristas, extrema izquierda, en fin, el desastre total. Entonces, para mí, Jesús Ángel, el mayor desasosiego es por qué, para parte del electorado, es mejor que gobierne la extrema izquierda, que es antisemita, que ha anunciado que quiere expulsar a todos los judíos, que considera que los terroristas de jamás son unos idealistas, que pretenden estatalizar todavía más la economía. Eso, para ellos, es mejor que la alternativa a Le Pen, que lo más importante que ha dicho es que hay que garantizar la seguridad de los franceses. Para mí es un misterio. Y hago una última pregunta. En los medios de comunicación, ¿por qué todo se ha ocultado que el partido de Le Pen ha sido el que más votos ha tenido? ¿Son los datos de los diputados? Bueno, porque al final los diputados son los que forman las mayorías. Pero yo creo que es un dato muy relevante, porque es verdad que el sistema genera este tipo de imperfecciones, pero me parece que es un dato desde el punto de vista, no político, pero sí desde el punto de vista sociológico, muy relevante. Realmente, quien ha ganado las elecciones es Le Pen. Y creo que es importante, porque todos los medios de comunicación han vendido que ha ganado la izquierda. No ha ganado la izquierda. Ni ha ganado en votos, ni ha ganado en escaños. Es que Macron todavía tiene una responsabilidad. Puede evitar el gobierno de la extrema izquierda. La extrema izquierda dice, no, no, que yo estoy preparado para gobernar. Bueno, pero tampoco tienes tus números. Necesitas el apoyo de Macron. Y Macron podría hacer una alternativa diferente. Podría buscar una alternativa de apoyo con Le Pen o tratar de gobernar en minoría y hacer una aritmética variable en el Parlamento. Esa es la responsabilidad de Macron. ¿Por qué Macron es más digno y más democrática una extrema izquierda antisemita y proterrorista que la alternativa patriótica de Le Pen? Bueno, eso tendría que explicarlo también a sus ciudadanos. Gracias.